Bienvenidos a este nuevo video y pues en esta oportunidad quiero hablarles acerca de una billetera de criptomonedas super recomendada para las personas que están iniciándose en este mundo de las criptomonedas y no saben que cartera escoger Es cierto que existen múltiples criptomonedas, múltiples carteras que albergan una multitud de funciones Hace algunos meses atrás, semanas atrás, publiqué una billetera llamada Kobo Wallet que también es muy buena, que te permitía y te permite hacer staking, pero que sucede que esa cartera resulta que tiene problemas con otros usuarios que no les aparece la opción de hacer staking, que no les aparece la opción para obtener recompensas ni nada por el estilo Entonces decidí buscar otra alternativa Muchos de los que están iniciándose en criptomonedas y muchas personas que están ahora en el mundo de las criptomonedas quieren utilizar las criptomonedas en el mundo físico, es decir, en el mundo real, perdón Con un movimiento real, con su tarjeta, se puede pagar Bitcoin con tarjeta, etc. Que puedas recargar tu tarjeta o tu cuenta bancaria con criptomonedas Pues en vista de que hay servicios que hacen ese tipo de cosas ¿Qué mejor que tenerlo todo integrado en una cartera? Y pues precisamente estoy hablando de Cryptarium La cual coloqué en mi canal de Telerand La cual te voy a dejar por aquí el enlace en la descripción del video También tienes el canal de Telerand donde coloco información relevante antes de que salgan los videos Así que puedes ir utilizando con anticipación Así que te recomiendo mucho que veas la descripción de este video Vagas a la parte de mis redes sociales y te unas tanto al grupo como al canal de Telerand Para bajarte esta cartera que está disponible para Android y también para iOS En la descripción de este video vas a encontrar el link para que puedas utilizarlo Vale, este link tiene una promoción que es que cuando hagas una operación cual sea Bien sea que recargues más de 50 euros Bien sea que ingreses más de 50 euros O hagas cualquier operación de más de 50 euros Utilizando esta cartera Te van a regalar 5 dólares adicionales a tu cartera 5 euros adicionales que no vienen para nada mal Entonces, ¿qué es lo que me ha gustado? Esta cartera de Cryptarium la cual también te voy a dejar por aquí al lado Para que lo puedas observar Tiene muchas cosas, muchas cosas geniales Pueden ver que admite varias criptomonedas Como por ejemplo, admite XRP Bitcoin Cash Dólares USDC es la moneda o el dólar virtual de Coinbase LTC, Ethereum, CRPT que es su propio token Bitcoin, por supuesto ahí tengo algo de Bitcoins Y por supuesto también tienen la posibilidad de comprar o reservar el token de Telegram Que es GRAM token Bien Además de eso pueden ver que tiene varias opciones Tiene la opción de Top Up Para que puedas comprar criptomonedas Utilizando una cuenta bancaria De manera instantánea Utilizando Visa o Mastercard También puedes recibir Presionando clic en recibir Puedes recibir entonces a la cartera de Bitcoin O a cualquiera de las demás carteras También por supuesto tiene la opción de ZEN De enviar criptomonedas directamente a una wallet Como cualquier otra billetera Pero también tiene la opción de enviarlo a número telefónico Es decir, que tú puedes enviar tus criptomonedas O puedes enviar dinero a alguien En cualquier parte del mundo Únicamente a través de su teléfono móvil Si esa persona no tiene No tiene una cartera No está registrada directamente a Criterium Cuando tú le envíes el enlace O cuando tú le digas que se la descargue Y esa persona valide su cuenta Con ese número de teléfono A quien tú le enviaste el correo Ella simplemente tiene que bajarse la cartera E instalarla Y cuando valide su número de teléfono Con la cartera Le van a aparecer Le va a aparecer el dinero Que tú le enviaste ¿Entiendes? Es muy genial Porque puedes enviarle dinero a alguien Sin que tenga O sin que tenga conocimiento Sobre criptomonedas Bien Además de eso También tiene una opción aquí Llamada Exchange Donde puedes Como puedes ver aquí Puedes cambiar Con los mejores rates Y por supuesto rápido Puedes cambiar Dólares directamente A Bitcoin Bueno USDC Puedes cambiar Por ejemplo Ethereum O Bitcoin Lo puedes cambiar directamente A USDC Por ejemplo Yo puedo colocar aquí En este caso 0.0007 Y me van a dar entonces 6,51 Puedes ver de que En este caso La tasa de cambio Es muy muy O sea La comisión que ellos te quitan Es muy baja Puedes ver ahí que dice Que me van de 6,67 Solamente me quitan El 0.1 Y son 6,5 Evidentemente El mínimo de cambio aquí Es de 100,000 Satoshis Es decir El mínimo de cambio Recomendado es de 10 dólares Así que para que lo tengas Muy en cuenta Y algo adicional Es que tiene una opción De Cash Out En Cash Out Puedes hacerlo De dos formas Puedes enviarlo directamente A tu cuenta bancaria Aunque esta opción Está siendo En este momento En mantenimiento Están mejorando la opción De transferirla A tu cuenta bancaria Y también puedes enviarla Directamente A tu tarjeta De débito O crédito Mastercard Únicamente Mastercard Bien Es internacional Puedes enviar Tu dinero A cualquier tarjeta Mastercard De cualquier parte Del mundo No importa Si eres De Argentina No importa Si eres de Ecuador No importa Si eres de Chile Puedes enviarlo A cualquier parte Del mundo Lo cual me ha gustado Muchísimo Porque es Algo que Utiliza la globalización Para adaptar A los nuevos mercados Además Eso también Como puedes ver aquí Puedes enviar Dinero En donde dice Send money Puedes enviarlo A través de un número De teléfono También Puedes retirarlo A card Puedes comprar El token De ellos También Ese token De ellos Puede valer Mucho dinero En el futuro Porque es Una wallet Es como una Coinbase Pero mucho Mejor Y mejorada Y pues Aquí tienes La opción De card También Que puedes Solicitarla Esto va a ser Algo nuevo Algo brutal Que va a salir Que es que Tú vas a poder Pedir La tarjeta De ellos Que cuesta 10 dólares No cuesta Nada Hay tarjetas Que te cuestan 70 dólares Por hacerla Y esta No cuesta Nada Cuesta 10 dólares A lo mucho Y pues va a estar Disponible En cualquier En cualquier parte Del mundo Te va a aparecer Un botoncito Que dice Quiero estar Notificado Así que Presionas el botón Y cuando ya Las tarjetas Estén listas Para que las puedas Ordenar Puedes Entonces Ordenar La tuya Y vas a poder Pasar tu dinero Automáticamente A la tarjeta Y pagar En cualquier Establecimiento Con tu tarjeta En cualquier parte Del mundo Con las mejores Conversiones Puedes ver Ahí que la conversión Es muy buena No te quitan Tanta comisión No te ponen Un rate Es decir Un precio De cambio Muy elevado O muy bajo Está muy genial Ahora Para poder Hacer todas O aplicar A todas Estas funciones Que te estoy Mencionando De enviar A tu tarjeta De enviar A tu cuenta Bancaria Y este tipo De cosas Tienes que Pasar El KYC ¿Qué es el KYC? Significa Know your customer Significa Conoce a tu cliente Y es algo Que las Regulaciones Europeas Y en todas Partes del mundo Se está empezando A utilizar Esto es para validar De que no eres Ni un ladrón De que no eres Un narcotraficante De que no estás Solicitado por Interpol De que no estás Solicitado por Ningún órgano De seguridad Y de que eres Una persona Real también Para evitar Multicuentas Entonces Te vas a la parte De profile En la aplicación Y presionas En donde dice Verification levels En el botón amarillo Ahí vas a poder observar De que vas a tener La parte de contact Que tiene un límite Muy pequeño De 150 euros Nada más Para recibir Hacer todo Así que no vale La pena Tenerlo Sin verificar Y en identity Te va a aparecer Aquí para verificar Puedes ver que Ya lo tengo Verificado Y es rápido El proceso De hecho Ahora Que necesitas Para poder Validar tu calle Necesitas pasaporte Altamente recomendado De que tengas Un pasaporte Si no tienes Un pasaporte Utiliza tu tarjeta De identificación Tu DNI Vale Usa Pero más recomendable Es utilizar el pasaporte Porque garantiza Algo como que Es de más confianza Y listo Envías los documentos Las fotos Utilizando esto Vas a necesitar También un papel Y una hoja en blanco Con un bolígrafo Con un marcador Para que escribas Tu nombre El nombre de la empresa Y la fecha Y tienes que enviar Esa foto Directamente a ellos Para que te la puedan validar Bien También puedes chatear Con soporte Y todo esto Esta es una billetera Como te estoy diciendo Que es muy buena Ellos no cobran comisiones Por recibir criptomonedas Hay monederos Que si lo utilizan Y además Tu monedero está seguro Como te digo Hay muchas opciones Pero esta en particular Me ha gustado mucho Aunque no ofrece minería Pero ofrece también Contacto con el mundo real De que tú puedas Utilizar tus criptomonedas Que son una moneda virtual En el mundo real Utilizando cuentas bancarias Utilizando una tarjeta De débito Mastercard Entre otras cosas Así que bueno amigos Dígame Que te ha parecido Este video Dale me gusta Y suscríbete Por favor Compártelo Con todos tus amigos Sobre todo Deja tu me gusta Que me ayuda muchísimo Y comentame Que te ha parecido Esta cartera Ya la descargaste Ya te notificaste Cuando lo viste En el canal de Telegram O en el grupo de Telegram Ya somos casi 400 miembros En el grupo de Telegram Ayudándonos los unos A los otros Agradezco muchísimo El apoyo que me han dado Todos mis amigos Y todas las personas Que me han seguido En este canal Así que No se te olvide Unirte al grupo de Telegram Formar parte de la familia Cryptos Plus Nos vemos en la próxima Hasta luego Chau Chau